Flor Verde desde hace 22 años es pionero en evaluar el desempeño socioambiental de la floricultura a través del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Flor Verde. En 1998 se implementó el Sistema de Indicadores Flor Verde con el propósito de apoyar la gestión empresarial a partir del seguimiento y monitoreo de las prácticas de producción y del manejo de los recursos. Un monitoreo de datos que permite transparencia en la comunicación del desempeño de las empresas con sus partes de interés. A través del Sistema de Indicadores Flor Verde, las fincas cuentan con información precisa, relevante, íntegra y oportuna para el diseño de estrategias y toma de decisiones en la implementación de acciones necesarias que permitan el mejoramiento continuo. ¿Cuáles son las ventajas del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Flor Verde? Menor riesgo operacional para los productores y menor riesgo reputacional para el supermercado gracias a los datos recolectados por el sistema de medición. Mayor organización y seguimiento de la gestión socioambiental gracias a una medición mensual de las distintas variables del proceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los últimos años viene creciendo el interés de los clientes, especialmente de las grandes cadenas de supermercados, por asegurar las prácticas socioambientales de sus proveedores y a su vez por conocer el desempeño en términos de generación de CO2, consumo de nitrógeno y consumo de agua, entre otros indicadores. Para atender de manera oportuna con este requerimiento, ha sido muy útil para nosotros contar con el sistema de indicadores Flor Verde, pues nos permite consultar información actualizada, verificada para nuestras fincas y a su vez comparable con otras empresas certificadas Flor Verde. Sabemos que a través de la certificación contamos con un proceso de recolección de información seguro y adecuado que ha venido madurando por más de 20 años y que nos ofrece una plataforma confiable para continuar avanzando en este tema. Si bien es cierto, sigue siendo un reto potenciar estos indicadores para que no solamente sean útiles para la toma de decisiones al interior de la empresa, sino que también sean una herramienta poderosa para identificar oportunidades de mejora y a su vez ayudarnos a comunicar todos esos logros en la gestión socioambiental de las empresas. Gracias por ver el video. Para nosotros el tema de indicadores es clave. Nosotros hacemos esa alimentación, llevamos esos indicadores y digamos que mensualmente estamos haciendo una revisión de ellos que nos lleva a tener un proceso estable y a no tener sorpresas y al momento de una certificación poder llegar tranquilos con toda la documentación que nos va a respaldar en su momento y poder hacerlo como lo hemos venido haciendo por más de 10 años. Como parte del equipo Flor Verde, nosotros tenemos una persona dedicada al tema de Flor Verde que se encarga de hacer toda esa administración de estos datos, de estos indicadores. Ella, de su análisis, de su evaluación, pues se toman los diferentes planes de acción para hacer las acciones correctivas del caso, pero permanentemente hacemos uso de los indicadores y como les mencioné anteriormente, pues se ha constituido una herramienta fundamental para poder llegar a un proceso de certificación sin ningún inconveniente. Como parte de todo el sistema de certificación y de poder llevar unos indicadores al día, pues esta sí ha sido una herramienta fundamental para la relación con mis clientes. En determinados momentos pues llegan reclamaciones o se presentan inconvenientes que yo puedo soportar perfectamente con esa información que tengo y que he venido recogiendo a lo largo del tiempo. Entonces, para ello sí se constituye en un valor agregado que nosotros le ofrecemos como empresa, porque tenemos todos nuestros procesos bien medidos, porque lo podemos respaldar con indicadores, con números, lo que le va a dar una tranquilidad mayor a nuestro cliente. Conoce el sistema de indicadores de sostenibilidad Flor Verde ingresando a nuestras páginas web www.florverde.org y www.florverde.info. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!